En la noche del sábado a este café internet del barrio Santa Ana en el municipio de Bello llegaron tres jóvenes. Uno de ellos se acercó al único cliente que había en ese momento allí y lo despojó inmediatamente de sus pertenencias. Otro se quedó cerca de la puerta del establecimiento y el tercero se fue para la caja y retiró todo el dinero que había allí. Quedan grabados en las cámaras del café internet, pero lo simpático es que no presentan la denuncia, sino que la ponen en las redes sociales y bueno, hasta ahora la Policía Nacional no tenía idea, no tenía conocimiento de eso. A raíz de esta situación entonces acudimos con la Sijín, con la Policía Nacional para revisar qué fue lo que sucedió. Durante el robo los ladrones aprovecharon también para sacar algunos elementos del café internet. Sin embargo, las autoridades de Bello llamaron la atención sobre la falta de una denuncia inmediata de este hecho delictivo por parte de los propietarios del establecimiento. Si no se denuncia, nunca se ha iniciado un proceso penal tendiente a la persecución de estos actores, de estos ilegales que vienen infringiendo la ley. No, es simplemente decirle a la ciudadanía que ocurren unos hechos, más que ponerlos en los medios de comunicación, es informar a las autoridades de policía, a la Fiscalía, a la Sijín, para que ellos puedan realizar realmente su actividad. El video de seguridad quedó en manos de las autoridades para determinar la identidad de los tres responsables del robo.